bienvenido bienvenida a este espacio en el que hablamos sobre aromaterapia hablamos sobre aceites esenciales y hoy te quiero hablar sobre un aceite muy especial que es el bálsamo de copaiba no estoy segura de que lo conozcas porque no es un aceite muy común pero tiene características que lo hacen único vas a ver en su composición que tiene una característica primordial por un componente que lo que forma parte de él que lo hacen único y especial para para sus propiedades y te voy a decir dos usos principales de este bálsamo de este aceite esencial pero antes de nada y por si es la primera vez que ves un vídeo mío me presento mi nombre es sonia lorenzo soy autora de la saga tu pasaporte aromático cuatro libros en los que tienes toda la información sobre aceites esenciales sobre sinergia sobre cómo utilizar estos aceites para obtener el mejor resultado utilizar estos aceites a nivel olfativo o a nivel cutáneo a nivel energético a nivel terapéutico a nivel estético depende de para qué quieras integrar los aceites esenciales en tu día a día eso sí debe ser en la dosis adecuada el aceite esencial adecuado para la alteración que tenga que ser adecuada entonces para esto es imprescindible conocer no digo a fondo del todo cuanto más conozcas de aromaterapia mejor resultado vas a tener pero sí que hay que tener cierto conocimiento por eso te invito a que te hagas con la saga tu pasaporte aromático que son cuatro libros en los que tienes conocimiento teórico pero también conocimiento práctico pues vamos allá con el bálsamo de copaiba la copaiba es una oleoresina de hecho nos vamos a ir al amazonas para conocer este árbol de su tronco se obtiene esta oleoresina esta oleoresina se va a destilar y se va a obtener el bálsamo de copaiba el bálsamo copaiba es más bien denso no tiene no es tan denso puede ser como el vetiver pero sí que tiene una textura parecida al al incienso por ejemplo a la mirra vale un poco más líquido puede ser pero está por ahí y la y también la tonalidad es muy similar vale entonces este aceite tiene cara una característica te dije al principio que lo hace diferente primordial y es que tiene que ver con su composición química cuando se le hace la analítica a este aceite esencial pues se ve que tiene entre un 70 y un 90 por ciento de sesquiterpenos y dentro de los sesquiterpenos casi la mitad está compuesto por un componente que es el beta cario fileno que es muy conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias es uno de los principios activos con mayor propiedad antioxidante y antiinflamatorio y lo tenemos en el bálsamo de copaiba en más de la mitad de su composición de ahí que le confiera estas propiedades de hecho te voy a dar dos usos hay más pero voy a simplificar dándote dos usos primordiales mira puedes utilizarlo para reumatismos de manera localizada y vas a mezclar 10 gotas de gautería 10 gotas de copaiba en 20 ml de un aceite como puede ser el sésamo vale sésamo calófilo puede ser y eso lo que vas a hacer es aplicar unas gotas a nivel local en la zona donde exista el reumatismo cuántas veces al día pues dos tres cuatro veces tranquilamente vale hasta mejora cuando vayas mejorando vete bajando el número de veces al día que te lo aplicas vale prueba esta sinergia verdad para reumatismos porque tiene una capacidad antiinflamatoria increíble segundo uso pues viene también por las propiedades antioxidantes de la copa del beta cario fileno y es para incluyelo en tus productos faciales en tus productos de cuidado facial bien sea porque quieres prevenir el envejecimiento bien sea porque ya estás en proceso de envejecimiento bueno que a partir de los 25 años todos deberíamos ya utilizar algún producto que sí que mejore la regeneración de nuestra piel entonces la copaiba acuérdate de la dosis si no te acuerdas anótalo 20 gotas por cada 100 ml de aceite vegetal bien 20 gotas de aceite esencial por cada 100 ml de aceite vegetal y entonces en estas 20 gotas de estos 100 ml puedes tener varias posibilidades para regenerar la piel puedes utilizar siempre viva puedes utilizar utilizar geranio si tiendes más a las arrugas puedes utilizar alguna otra resina como el incienso como la mirra puedes utilizar la lavanda si te gusta el olor hay diferentes posibilidades si no echa un vistazo a diferentes vídeos sobre sobre los aceites esenciales regenerantes no pero en estas 20 gotas y ahí incluye la copaiba incluye aunque sea un tercio de este aceite esencial entonces podemos tener por ejemplo 6 gotas de copaiba 6 gotas de siempre viva 6 gotas de geranio por ejemplo o 6 gotas de jara en los a la cantidad suficiente para 100 ml de rosa mosqueta rosa mosqueta con argán rosa mosqueta argán germen de trigo se pueden mezclar dos o tres aceites vegetales esto es un elixir increíble para la piel de esta mezcla te aplicas unas 3 4 gotas en todo el rostro vale bueno pues estos son los dos usos principales de este aceite esencial que bueno que no sé si lo conocías ponme por ahí si ya lo conocías o no que tiene un olor muy específico a nivel energético también tiene una connotación igual que las resinas para mejorar la conexión con uno mismo incita mejora no incita mejora la concentración el aquí y ahora vale el estar aquí y ahora estar presente bueno espero de verdad haberte ayudado con este vídeo si lo he hecho ayúdame a compartirlo coméntame lo que te ha parecido y crea siempre tus espacios aromáticos ya te he dicho si te gusta la aromaterapia tienes que tener la saga de libros tu pasaporte aromático porque con ella vas a bueno pues utilizar vas a llevar la aromaterapia a otro nivel a otro nivel de utilización a nivel práctico también a nivel teórico lógicamente pero a nivel práctico a todos los niveles e integrando los aceites esenciales como más los vamos a conocer nada más un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo